I'm going. Ok. Thanks. Ok. Bye. 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 ¿Cómo te llamaba? Victoria. Ay, Dolores. ¿Qué ha pasado con tu memoria? ¡Ca cabecita! ¡Chao, León! ¡Chao, Dolores! ¡Chao! Nos vemos esta noche. ¡Loco! ¡León! No podemos meternos así como así en esa casa. ¿Qué te pasa? Por favor, por favor, vos, Victoria. A Santiago le va a parecer una idea extraordinaria y te puedo asegurar que eso nos va a ser muy útil. ¿Le podemos decir a esos obreros que paren un poco porque me están taladrando la cabeza? Ahora le digo. Ya está. ¿Averiguaste lo que tenía que averiguar? Vamos. Lo quiere hacer a su imagen y semejanza. El idiota. Tiene buen estilo, el vivito. Tiene buen estilo y suerte de no haber heredado la mediocridad paterna. Ah, mira qué bueno. Bueno, vamos porque ya nos arreglamos demasiado. Nos pueden ver. Así que, L.J. Lo juimos. Sarita, la lluvia de ayer nos regó. Llegó un cargamento de cosas. No solo lo necesario. Hay mucho más. Dulces, chocolates, hasta juguetes. A la gente buena hay que ayudarla como ellos han ayudado en su momento. firmado, Alejandro Dumas, presidente de la fundación El Futuro es Hoy. No te gusta ni medio, ¿no? No, la verdad es que a mí tanta generosidad también me parece rara. No, bueno, no, pero qué sé yo. Tampoco me da caso porque yo en realidad estoy viendo enemigos por todos lados. Así que usted estaba contento y, bueno, aceptémoslo y listo. Y ya está. Lo que sí vayamos a revisar lo que nos trajeron, eso sí. Es que ahora no sé bien qué hacer. ¿Lo aceptamos o no? Sí, 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 pero vayamos a revisar. Porque a lo mejor hay algo que pusieron ahí para inculparnos a usted o a mí en el caso de Sarafini, ¿no? ¿Una trampa? No sé yo. Eche, ¿cómo tratás ese pollo, eh? Vas a trabajar en un restaurante. ¡Excelente decisión, Alberto! En la primera que te mandás, salís. Alberto, terminemos con las amenazas. Vos sabés que si a mí me pasa algo, el que más perdés sos vos. Quiero saber de Sarafini, ¿estás seguro que eso quedó todo limpio? Sí, todo perfectamente limpio. Y escúchame, ¿y qué vendría a hacer yo en el restaurante? Mis orejas, tener que escuchar, oír todo, vigilar. Necesito información. Ajá, bueno. Yo no doy abasto. ¿Qué me digo, vas a ir a algo así como un metro? No, es... sí, un metro, algo así. Bueno, tengo que hacer un curso de vino, asesorar. Espera, anda despacio. No sé cuánto vas a durar. A la final, ya vas a ver que me vas a agradecer que estemos otra vez juntos. ¿Y cuánto vas a pagar? Un jefe no llegó todavía. Vine a verte vos. A mí, qué emoción. No quiero que trabajes más acá. Me complican las cosas. Es una lástima, porque a mí me las solucionan. Bueno, pero las cosas no son siempre como vos querés. En lugar de pelear, vos y yo deberíamos formar un buen equipo. Buen día. Buen día. ¿Me firmás esto, por favor? ¿Lo viste, Marcos? No tuve el agrado todavía. Ya hace un montón que no lo veo. Un día de estos me va a reacusar y... Se va a arrepentir. Como a todos. Toma con su mujer y viene a verte vos. ¿Para que está la prima de Laura? No pasa nada. No, no pasa nada, no. Ojo con lo que hablas con ella. No te confíes. Estás rodeado de perras. ¿Qué? Comate, gorito. Los pibes no están acostumbrados a recibir tanta alegría. No sabían qué hacer, pobrecito. Que Dios bendiga a esta gente que se acordó de nosotros. Bueno, al padre. Si es posible que se sigan acordando. Sí. A mí me parece que hay que celebrar este cargamento. Por eso es este mate, padre. No me mires así. No me va a pasar nada por encender una hornacha. No. Está bueno. Muy bueno el mate. ¿Viste, Sarita? Sí. Leticia. ¿No tenés ganas de que te acompañe a averiguar algo para que te puedas atender? No sé, a lo mejor. Un psiquiatra, un neurólogo. Ah, no, pero yo me voy a ocupar. Que se tranquilo. Tiene razón el padre. Porque de verdad que estás tanto mejor, Leticia. Que estaría muy bien, ¿no? Que te vea un... Lo que pasa es que yo, claro, con todo el tema de Serafini, de Estra, que se me fue de la cabeza. Pero... Yo quiero estar mejor, ¿eh? Yo quiero recuperarme, pero... Pero tengo miedo. Tengo miedo que me pase lo de Serafini. Pero no, pero no tengas miedo, Leticia. No tenés que tener miedo. Tenés que estar tranquila, ¿eh? El padre Pedro y yo te cuidamos mucho. No te enojes, Sarita, ¿eh? Pero... De un tiempo a esta parte, el padre Pedro me cuida mucho más que vos. ¿Cómo podés poner una persona tan desagradable a trabajar en el restaurante? Papá, no lo entiendo. ¿Vos creés que yo lo hago porque quiero? Lisandro no tiene agarrado de los huevos. A vos y a mí, por ahora. Y es estúpido de Clemente. Ah, Clemente no puede hacer nada. A ese tipo lo están presionando, claramente. Porta, no lo necesito. Yo soy un tipo preparado y tengo lo que hay que tener como para llevar adelante mi propio proyecto. Sin depender de esos imbéciles. ¿Por qué no te das cuenta de una cosa, papá? Nunca te das cuenta de la misma cosa. ¿Qué? Tu único obstáculo. Es tu pasado. No lo querés reconocer, pero es así. Así un carajo. El pasado pasó. Y si algo quedó sucio, yo me voy a encargar de limpiarlo. Pero ¿cómo puede ser que tengo un compañero que no confíe en mí? Está bien, papá. Vos sabés perfectamente lo que yo pienso. Tenemos mucho que nos da mucho. ¿Para qué meternos en quilombo? Ah, claro. Y perder el poder. El nombre que está circulando es el mío. Sí. Está bien, papá. Si vos querés en eso, dale para adelante. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabés que los lombardos nos invitaron a cenar esa noche? Esa es la primera manera de darnos la bienvenida al barrio, dijo Lola. Bien, 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 bien. Bien, bien. Salió solito, bien. Cuando me levanté no estabas. Tenía que ver algunas cosas con mis propios ojos. Y la verdad que a juzgar por lo que me enteró, mejor va a ser seguir el consejo de ustedes y quedarme encerrado en esta casa. Santiago, tenés que cuidarte un poco más. Santiago, tenés que cuidarte un poco más, papá. Pasó muchísimo tiempo. Muchas cosas cambiaron. A veces pienso que no te querés cuidar, ¿eh? La verdad. Sí, me quiero cuidar, me quiero cuidar. Es que algunas cosas me matan. Me matan. ¿Quieres contarme? Sí. Dale. Laura está esperando a otro hijo de Marcos. Seguís yendo a ver a Laura. Seguís poniendo la cabeza en la boca del león. ¿No te das cuenta? Ay, si te pudieras olvidar de Laura. ¿Cómo se aliviaría todo? Todo tu dolor. Es que no lo puedo evitar, Victoria. No lo puedo evitar. Lo de Laura fue lo que más me dolió de todo. Más que lo de tu papá, ¿te dolió? Diferente. Diferente. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Ella era para mí, yo era para ella. Nos íbamos a casar. Teníamos fecha. Yo la amaba. Y todo eso lo traicionó. ¿Cómo podés entender lo que yo siento en este momento? Claro. Por supuesto. No. No. Victoria, yo... Estoy pasando un... un momento malo. ¿Sabés? Sí. Quería hablar de lo de anoche. ¿Qué? ¿De anoche qué? No hay nada que hablar de lo de anoche. Yo creo que sí. No. De verdad que no. Lo de anoche fue lo que fue. Lo de anoche estuvo bárbaro. ¿O no? Lo de anoche. Lo de anoche. Lo de anoche. Santiago. Sí. Sí. Fue eso y nada más. ¿Eh? De verdad. Somos grandes. ¿O no? Y estamos aparte embarcados en una que es mucho más grande que de nosotros. Así que... Nada, nada tiene que interferir, ni va a interferir en lo que tenemos que hacer. Mejor así. ¿En Buenos Aires te vas a quedar? Eh... Sí. Bueno. Además, apenas pueda, ya voy a retomar este... Lo que tenía... Bueno, cosas... Mis cosas. Mis cosas pendientes. Tranquilo, eh. Está todo bien. Bien. Estás resentido conmigo, ¿no? No, para nada. No tengo ningún motivo para estar resentido con vos. Está bien, pero vos no sos de piedra y yo me pasé de la raya. Tenés que comprender que estoy... Un poco nervioso. Disculpame. No hay problema. ¿Qué pasó con Lisandro? Y por ahora tuve que aflojarle, pero bueno. Es necesario que lo tengas bien cortito. Lo vigiles, sepa dónde va todo el tiempo, no lo dejes solo. No quiero que hagan macanas estando cerca mío. Mirá que puede ser fatal para nosotros. De acuerdo. Hola, linda. Hola, gordo. ¿Qué pasa? Tenía muchas ganas de verte. Yo también. Yo también hablé con unos amigos y quedamos sentimos a salir a tomar el bote vos juntos. Pero sabés que me aburren un poco tus amigos. ¿Por qué no nos quedamos acá? Bueno, son mis amigos, Valeria. En vez de discutir, ¿por qué no aceptan una propuesta? Hoy vienen a tomar los nuevos vecinos. ¿Por qué no se nota? Ay, papá, qué pluma divertido. No digas así, son gente muy interesante. Y si sigo charlando se me va a hacer falta para la comida. Me encantaría que se quedemos. Piénselo. Y nos quedamos. Nos quedamos. Piénselo. Piénselo. Piénselo.